GRAN CRUZADA TANILAR Dios está sanando a los enfermos ¿Qué tienes hija? Tritis reumática con deformación en los huesos Me duele todo en mis articulaciones En las noches ya no duermo, me duele todo ¿Y ahora? No me duele No me duele Gracias Jesús ¿Podemos correr? Sí A ver, vamos No hay otra manera, no hay no, no ¿Y sabes dónde están ocurriendo estos milagros? En la carpa del poder de Dios Ex estación central de ferrocarriles Ven y recibe tu milagro Porque nada es imposible para Dios